Trabajos que se habían anunciado, habíamos anunciado hace unos días que el alcalde Pablo Patiño se había puesto en contacto con el intendente Mario García, también la inquietud de Edil Furtado Sabella, la propia diputada del departamento, la cribana Alexander Sorralde, producto de varios reclamos por parte de los vecinos del Estado de la Ruta Nacional Nº 14, sobre todo entre Nicogalle y Zapican, si bien también había una parte fea desde Retamosa hacia el kilómetro 240 de la Ruta 8, bueno, se vinieron las máquinas a trabajar, en los primeros días trabajaron en ese tramo de Retamosa y el 240, y ahora hace unos días que están instaladas aquí en nuestra zona, se están quedando en el domicilio de Sabella, así quedan las máquinas, desde el puente sobre la vía férrea hacia aproximadamente allí unos metros después de la entrada al domicilio de Mudo Sabella, es que está trabajando esa parte de balastro que se había levantado, y como ustedes ven se está trabajando en estos días para dejar mejor de lo que estaba, por supuesto, esta parte que como mostráramos hace un par de semanas, estaba realmente intransitable esa parte, de parte del municipio, ya nos ha anunciado el alcalde que se va a comenzar con los trabajos del tapado de los pozos, la parte de bitumen, con la premezcla que manda la Intendencia de la Valleja, van hacia la mitad del trayecto entre Nicoballe y Zapicán, tapando pozos una colaboración del municipio, el resto del trayecto lo hace la propia Junta Local de Zapicán, como decíamos, en este tramo de la Ruta 14 que se va a hacer a nuevo, porque como se ha anunciado ya, ya está definido, se había trazado, se había hecho un trazado que, bueno, por parte de varios vecinos han mostrado su descontento con lo que ha sido ese trazado nuevo que dejaba a Nicoballe y a Zapicán, sobre todo, fuera de lo que es ese nuevo trazado de la ruta, se juntaron firmas, se hizo una importante movida, y, bueno, en definitiva, el Ministro Luis Alberto Geber iba a estar en estos próximos días aquí en la localidad con información al respecto, iba a estar en la jornada de mañana jueves o el viernes, brindando, reiteramos, información sobre este nuevo trazado de la Ruta 14 con buenas noticias para esta zona, pero, bueno, en definitiva, parte de la comitiva, parte de los colaboradores que trabajan con el Ministro Geber en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas han dado positivo de COVID-19, por esa razón no va a hacerse efectiva la visita en estos días, pero sí en próximos días, entonces, se va a estar informando al respecto de este nuevo trazado de la Ruta Nacional número 14.